Muchas gracias, presidente. Estamos aquí para hablar de cómo se implementa el Pacto de Estado de Violencia de Género en la Comunidad de Madrid. Yo lamento que un partido al que le costaba hablar de violencia machista, que apelaba porque había denuncias falsas, haya dedicado su discurso a hablar sobre el bipartidismo y no sobre el tema que estamos aquí. Pero cada uno, como bien ha dicho Ciudadanos, habla de lo que quiere. Es importante hablar del Pacto de Estado porque es evidente que no había garantías económicas de ese pacto. Estamos en octubre de 2018, es un pacto de 2017. Hemos tenido que esperar a que haya un cambio de gobierno para que el dinero llegara a las comunidades autónomas. Cuando hablamos de presupuesto y violencia machista en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular tiene un problema. Tiene un problema que significa, se traduce en que tenemos la mitad del presupuesto en materia de violencia machista que en 2008. En los años de esta legislatura se ha dejado el 25 o el 30% del presupuesto sin ejecutar y ahora vamos a tener dinero que viene procedente del Pacto de Estado. Me sorprende porque la consejera ha mencionado algunas propuestas de su gobierno que en principio se van a financiar con el dinero del Pacto de Estado. Sin embargo, son propuestas que ya dijo en septiembre, el gobierno ya anunció que se iban a hacer. Ha mencionado que las ayudas a los huérfanos de violencia machista se iban a financiar con el dinero del Pacto de Estado. Y luego ha estado varios minutos diciendo que es que hay poco margen y demás. O han sido muy inteligentes, y yo me alegro porque alguna muestra de inteligencia por parte del gobierno está bien. Y ya sabían que iba a venir el dinero y habían anunciado esas medidas o están intentando dar gato por niebre. En esta comunidad existe otro problema y es que los recursos de atención de cercanía a las mujeres que son víctimas de violencia machista están externalizados. Y sabemos que desde el año 2013 el gobierno de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular prioriza el proyecto económico sobre el proyecto técnico. No sé si a lo mejor con el incremento del presupuesto gracias al Pacto de Estado ustedes, además de reforzar la red, pueden volver a pensar que las mujeres requieren, necesitan, merecen una atención que no se la demos al mejor postor, al que menos dinero esté dispuesto a dar a nuestras mujeres, sino al que mejor asistencia y acompañamiento ofrezca. Ha mencionado el ámbito educativo, ya se lo hemos dicho en muchas ocasiones, no sirven con actuaciones puntuales. No sirve que una vez al año, en los institutos, en los colegios, los alumnos y las alumnas reciban una charla que a lo mejor ni van y con eso ustedes se den por satisfechos. Cuando dan los números hablan 14.000 actuaciones, 125.000 alumnos. ¿Eso a dónde va? ¿Tiene sentido? ¿Tiene algún tipo de seguimiento, de evaluación? ¿Sabemos qué impacto está teniendo o simplemente lo hacemos para poder guardar el expediente? Ha hablado de campañas de sensibilización. También se lo hemos dicho algunas veces en la comisión. Las campañas de sensibilización no tienen que ir únicas y exclusivamente dirigidas a las mujeres susceptibles de sufrir violencia machista. También tienen que ir dirigidas a los hombres, a los agresores, a que cambien los estereotipos de género, a que cambien las relaciones entre los hombres y las mujeres, las relaciones sexuales. En este sentido, si no me equivoco, están trabajando en un protocolo sexual desde la Consejería de Sanidad. Nos está siendo complicado conseguir la información de cómo lo están trabajando. No sé si lo presentarán para el 25 de noviembre o demás. Espero que esté recogida no solo el espíritu del Pacto de Estado, sino también el Convenio de Estambul y lo que hay presente en otras comunidades autónomas y municipios. Hace falta más formación para los operadores jurídicos. Hace unas semanas tuvimos el lamentable espectáculo, asistimos al lamentable espectáculo de un juez que con otros operadores jurídicos hacía bromas, se reía sobre la situación de una mujer que había ido a denunciar. Estoy convencido, o me gustaría pensar, que esto no es lo generalizado dentro de los operadores jurídicos, pero ahí hay que poner especial atención. Y ya lo ha mencionado el Partido Socialista, nosotros ahí coincidimos. ¿Qué ocurre con las unidades especializadas? Se crea un instituto, no existen, no sabemos exactamente el Gobierno que tiene pensado hacer sobre esta cuestión. Como es un tema muy serio, como es un tema que por desgracia solo ocupa el 1,9% según el CIS de preocupación de los ciudadanos, le instamos al Gobierno, veremos la resolución, a que ponga todos los esfuerzos, no solo económicos, sino también simbólicos y políticos, para que este problema, que es de primera magnitud, tenga el reconocimiento y abordemos todos juntos y juntas el problema de la violencia machista. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, representación del Partido...